Menos historias originales y más adaptaciones, creo que uno de los pilares más fuertes que tiene el cine dominicano son las historias, porque aquí los directores son productores, son guionistas, son protagonistas, entonces cada quien quiere dirigir su propia historia, aquí hay muy buena literatura, hay muchas novelas o muchos hechos históricos que pueden ser abordados. Y darle el apoyo ya sea del gobierno o de las instituciones del gobierno, por así decirlo, por ejemplo cuando sean temas históricos, pueden haber incluso canales especializados en hacer documentales de temas históricos dominicanos, sería muy bueno ver una película, un documental sobre la independencia nacional, la matanza de los haitianos, una adaptación de Loro y la Paz de Juan Bosch, una adaptación de cualquiera de los cuentos de Juan Bosch, se puede decir. Hay muy buenas historias, hay muy buenas historias, han habido intentos pero han quedado muy por debajo. Entonces vamos a concentrar y vamos a tomar esas historias que son de muy adentro y vamos a llevar a la pantalla que son temas de nosotros, porque nosotros no podemos hacer películas de temas norteamericanos, de temas de otros países, nosotros tenemos que hacer películas de nuestro campo, de nuestro barrio, así que nosotros tenemos que hacer películas, nosotros no vamos a hacer una película de policía, que el tipo que le cae atrás a otro, que la policía, no, nosotros no somos así, nosotros no tenemos un sistema de investigación que le da seguimiento a los criminales, nosotros no tenemos esa cultura, nosotros necesitamos ver a esos personajes pintorescos de nuestra comunidad representados en la pantalla, o a esos personajes históricos, o a esas figuras artísticas que han logrado calar en el pulso y han pasado muchísimo trabajo, y hoy están diferentes, por último, cuestión de género, basta de comedias, queremos cine de época, cine de acción, cine de terror, cine de suspenso, cine de intriga y hasta melodrama, ya República Dominicana tiene que ir avanzando, ya debieran hacer tantas telenovelas y series para los servicios de streaming y esas cosas. Bueno, hasta aquí, les hablo Jorge Mena, gracias por seguirme, gracias por ver nuestros videos, y espere mucho más videos, ahora un poquito más frecuentes, y no olvide sugerirnos temas, hasta la próxima, les hablo Jorge Mena.